Las imágenes del tiroteo. Una cámara de seguridad captó el momento en el que sicarios mataron a tres policías en Cartagena. Autoridades dicen que una de las hipótesis apunta a retaliaciones del clan Usuga. Estamos en vivo desde La Heroica. Más ataques a uniformados en Caloto, Cauca. Le dispararon al policía que prestaba guardia en la hacienda La Emperatriz en el Espinal, Tolima. También se cumplieron las exequias del patrullero, víctima de un francotirador en Caloto. Y en Barranquilla asesinaron a un ex soldado en medio de una riña. Violencia en Corinto, Cauca. Ataque con fusil a una casa deja tres muertos y una niña de seis años gravemente herida. La pequeña fue trasladada a la clínica Valle de Lili en Cali. Tenemos reporte en vivo. Emergencias por incendios en Antioquia. Se quemaron dos bodegas de reciclaje en el sector de La Gabriela en Bello. Y en Sopetrán, bomberos luchan para controlar las llamas que amenazan con llegar al páramo. De Belmira. Plan retorno. Miles de viajeros regresan hoy a Bogotá. Durante la Semana Santa hubo 82 muertos en accidentes de tránsito. Les contaremos cómo funcionarán las entradas a la capital. En la Costa Caribe también hay operativos por la masiva salida de turistas. Detalles en instantes. Y en deportes, en Barranquilla, la seleccionalista su artillería para enfrentar al líder Ecuador toda la eliminatoria por el gol Caracol. En Show Caracol les cuento por qué la famosa actriz de Hollywood, Megan Fox, se siente como un verdadero anfibio. ¿Y ustedes se imaginan a la sensual modelo y empresaria Tatiana de los Ríos como profesora? En instantes les cuento de qué se trata su cátedra en Show Caracol. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol del Mediodía.